¡Suscríbete! ¿Por eso no se puede hablar por celular cuando uno maneja? Bueno, por eso estoy acá, para hacerme cargo de lo que hice, disculparme y listo. En este momento la chata es el menor de mis problemas. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Mindona? Bueno, me encantaría ayudarte también con tu nona, pero no puedo. ¡Oma! Omar. Él es Leo. Hola. Él es Omar. ¿Su novio? Quiero guardarte mil caricias al regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta. Decir adiós pensando en volver. ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir. Si ya quiero volver. Extraño y falta un día. Aún no me ir. Ya me siento solo. Volver. ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir. Si ya quiero volver. Te extraño y falta un día. Ah. Yo soy el que le choqué la camioneta. Venía a disculparme y a decirle que no la vi. Nada más que fue una accedida. La verdad que no se puede creer que no me haya visto. Una camioneta. Que no haya visto una pelota de fútbol, pero una camioneta. Sí, bueno, nada, fue un accidente. Igual no importa porque soy mecánico. Me la llevo, la arreglo y tema terminado. No, 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 está bien, está bien. No, no te preocupes. Yo soy colectivero, así que la llevo yo que lo vean los muchachos. No, déjalo, déjalo que se la lleve él, que se haga cargo. Él rompió, él paga. Sí, yo me hago cargo, yo rompí, yo pago, no hay ningún problema. Es lo que corresponde, es lo que corresponde. Es lo que corresponde. ¿Te vas a hacer cargo o no? Sí, sí, es lo que corresponde, estoy de acuerdo. Bueno, fantástico. Entonces te puedes llevar la camioneta ahora porque tiene la llave en la visera. Bueno, me la llevo a la entrada. Asunto arreglado, dale. Bueno, nos vemos. Chau. Chau, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. ¿Cómo te pareces? ¿Me ayudás con esto un poquito? Sí, pero... Tráeme los moños de allá. No lo puedo creer. ¿Arranca o no arranca? ¿Qué es lo que? El auto, nene, a ver, correte. Ah, sí, por lo menos me contestaste igual, no me dijiste nada. Vamos, pues. Salí, correte. Me vas a matar, ¿me querés matar? Sí. Se enojó. Dale, mami. Anda a cambiarte que en un rato tenemos que salir. ¿Por qué me tuviste que hacer una cosa así? ¿Por qué? Créeme, hija, nunca mi última voluntad te va a poner en esta situación. Qué complicada que fuiste siempre, Josefa. Bueno, tampoco es para tanto. Te va a venir bien un poco de aire puro. Yo te quisiera ver a vos con tu mamá en una cajita y es para hacerla en el medio del campo, por favor. No, quédate tranquila. Nunca te haría una cosa así. ¿Qué pasa? ¿No me creés? Sí, te creo, mamá, te creo. ¿Entonces? No, nada, que el estúpido que me chocó en la chata se la acaba de llevar para arreglarla. Al fin no es la buena noticia. No podemos ir al campo. Al campo vamos a ir. Es decisión de la nona, no tuya. Desde arriba me seguís diciendo lo que tengo que hacer todavía. ¿Pero cómo vamos a ir? Un remín nos va a arrancar la cabeza. Vos relajá, ¿eh? Se me ha dado ocurrir algo a mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te quedaste, preocupado por Isabel? ¿Es eso? No. Ah. Vamos, bueno. ¿Vamos, bueno qué? Se enojó. ¿El plan? ¿Qué tiene que ver el plan? Nosotros estamos por el plan, cabrón. ¿Eh, sí? ¿Y va? ¿Y qué, o en qué? No pasa nada con el plan. ¿Está todo bien? ¿No tiene nada que ver el plan? No, que se enojó y se puso mal y... Va al laureano y le cuenta todo, ¿entendés? Pero no, que Isabel va ahí y le va a contar... No, olvidate, no es una nena de papá esta. No anda batiendo todo. Olvidate, no pasa nada. ¿Estamos? Estamos. No es una nena de papá. O sea, es peligrosa. Encantadoramente peligrosa, pero tranquilo. Encantadoramente. No, no, no. Encantadoramente peligrosa. Encantadoramente, ¿me entendés? Encantadoramente... Basta, no quiero laburar más, tipo de... Basta. Otra cosa, otra cosa. Olvidate, olvidate, olvidate. Ya, ya. A ver, voy a comprar para comer. ¿Vos querés? No, no quiero. Después como algo, no sé. ¿Tenés plata? Sí, Leo me dio. Dos pesos te dio, Leo. ¿Dónde puedo ir? Acá a la vuelta hay un almacén, pero tenés cuidado porque te zarpan de vez en cuando. Te zarpan una moneda. Tenés cuidado. Andá, pero tenés cuidado con eso, ¿entendés? Que te zarpan una moneda. ¿Entendés lo que te digo? Cuando te digo, te zarpan una moneda. Que te roban, ¿entendés? Cuando yo te digo, te zarpan, te están robando, ¿entendés? A ver, decilo. No me zarpé. No me zarpé. Claro, o sea, no me robé. No me zarpé. No me zarpé. Está bien, listo. Gracias. No, de nada. ¿Verdini? ¿Qué haces? ¿Cómo anda, compadre? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué, venís a comprar el diario o te venís a quejar de la humedad en la pared del taller? Guarda que ya escrituramos, ahora tenés que hacerte cargo vos, ¿eh? No, no. En realidad necesito hablar con vos. Quiero saber por qué Gómez Acuña te quería comprar el taller. Ah, sí, es cierto. Ese tal Labriano me quiso comprar el taller. Está bien, pero ¿no se lo vendiste? No. ¿Por? Quédate tranquilo, el taller no tiene nada raro, ¿eh? Mi viejo dejó la vida, ¿eh? Está bien, pero ¿alguna razón tiene que haber para que no se lo hayas querido vender a un tipo con tanta guita como Gómez Acuña y me lo vendas a mí? Mira, Sosa, yo lo que sé es que a mi viejo Gómez Acuña no le gustaba nada. ¿Pero sabes por qué pasó algo? No, no sé qué pasó entre ellos, pero la verdad que mi viejo tenía razón. Labriano es un tipo jodido. Mirá, yo ya me había negado a venderle y dos días después cae un tipo que quiere comprar el taller. Y resulta que era un testaferro de Labriano. El tipo lo mandó para ver si me engañaba. ¿Te das cuenta que algo raro hay? ¿Por qué esa obsesión por comprar ese taller? Sí, no, no, no sé. Algo más que el terreno quiere, eso es evidente. Seguro. Pero mirá, yo no quiero saber más nada, yo ya me olvidé. Y te aconsejo que te apartes de él lo más posible porque te va a querer comprar. Me va al mal de. ¿Es para el mate? Eso ¿Qué? ¿Es para el mate? Sí Ah, está para pelachar en suya Ah, apagé, ¿eh? ¿Apagaste? Sí Ah, gracias ¿Eso es para vos? Sí ¿Vas a comer todo eso? Sí, más por lo menos Sí, te alimentas bien, ¿eh? ¿Hiciste vos? Permiso Sí Está bueno ¿Quién enseñó? Nadie Digamos que Tuve mucho tiempo libre Y no quería quemarme la cabeza ¿Con qué? No sé, traté de Aprendí solo Ah ¿Qué? Es la chica La chica de la vecina, ¿no? Te salió linda Es linda Esa es linda Te gusta, ¿no? Te miró hoy, ¿viste? Igual hay que tener cuidado Porque es Muy peligroso Leo Oh, hola El auto quedó perfecto ¿Cómo anda, caballero? Hicieron un buen trabajo Era una pavada Un tema de bujías Pavada Hay pavadas que no se han podido resolver así tan fácilmente Bueno, decime cuánto te debo Nada, hombre, por favor ¿Cómo nada? Me arreglaron el auto Se dedican a eso, ¿no? Dale, así te mando el cheque No, nada, no hace falta Somos vecinos Hoy por usted Mañana por nosotros Gracias Es un gran gesto de tu parte Estoy en deuda con vos Se va a encontrar la manera de devolverte la gentileza No hace falta, no hace falta Me imagino que el dueño anterior le cobraría siempre, ¿no? Siempre Y no era tan barato Tampoco tan rápido Bueno, hay que tener en cuenta que era un hombre mayor, ¿no? Así es Bueno, el cambio nos vino bien A todos Sobre todo cuando no te cobran el arreglo del auto Chao, nos vemos Chao No te esfuerces porque no vas a encontrar nada ¿Dónde está mi pasaporte? Estar loca no quiere decir que es una estúpida Hay más Para estar loca hay que ser muy inteligente No es para cualquiera Devolvemelo, Juana Por favor, te lo pido Ay, pero no te pongas así Mirá cómo te angustias ¿Qué necesidad tenés de ponerte tan mal? Yo ya te lo dije Cuando vos lo necesites para viajar ¡Juana! Juana, devolvemelo, por favor Dale, dámelo ¿Qué está pasando acá? Ah, no sé ¿Qué pasa, Isa? Nada, no pasa nada Después hablamos Isa Contame qué te hizo Nada ¿Por qué la defendés? Te odia Y eso no va a cambiar Por más que seas comprensible Y tengas paciencia Está enferma Punto Basta, mamá Basta Está todo bien Yo sé cómo manejarla, Juana Bueno, muy bien Si vos sabés cómo manejarla Muy bien Así que este es el auto de tu novia ¿Por qué no la cortás con eso? Mirá Presten atención Después que se limpia bien todo el regador Hay que ajustar todas las abrazaderas Para que no entregan, ¿entendés? ¿Estás escuchando cuando hablo? ¿Eh? ¿Cómo pensás aprender? ¿Quién te dijo que iba a aprender? ¿Ah, no querés aprender? Yo te dije que iba a aprender No, no, ¿y qué vas a vivir? A ver, decime de qué vas a vivir O sea, dibujá Muy bien ¿Vos tampoco querés aprender mecánica? Sí, por lo menos Ah, te entendí todo ¿Es así? Sí, hay que limpiar el radiador Y después ajustar bien, bien la... Abrazadera La abrazadera, bien Bien, bien ¿Por qué no aprendes de tu hermano? Tomá, vos... Vení acá, ¿a dónde vas, Enzo? Enzo Loco, tenés mucho calor Estás muy presionado Yo también Bueno, vení acá, escúchame Una vez que ajustaste las abrazaderas Es un minuto de todo eso de agua ¿Está? ¿Me estás escuchando? Sí Bien Alma Varela Así que... Alma Varela se llama tu novia? No es mi novia, corta la... Esa ¿Tú pones celoso? ¿Qué estás? ¿Qué estás? No me hagas el tonto y dejás de ver ¿Qué es por esta? No me acuerdo de la Alma Varela Es la nena que vivía con nosotros en el campo La hija de la que limpiaba el casco del laureano ¿No se acuerdan? Vení, vení Dale No, no lo puedo creer ¿Qué es lo que pasa? No, no lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Vos estás loco? ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué? ¿Le estoy atrás a la única persona que nos conoce? Eso pasa Yo no le estoy atrás a nadie Fue un accidente, no te equivoques Ah, no le estás atrás No, no le estoy atrás Se llega a enterar que nuestro apellido no es Morales Eso sí casi me haces No, no se va a enterar ¿Por qué no se va a enterar? Ya me vio y no me reconoció No se va a enterar ¿Y la madre? La madre tampoco me conoció ¿Laureano no reconoció? Mami, no No, 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 no Estás loco, estás loco Enzo, ¿podés confiar? Te lo pido, por favor, confía en mí Máxima, atendé, por favor Sí, señora Gracias, Máxima ¿Qué haces vos acá, querida? Permiso, señora ¿A quién venís a ver, querida? Al señor Laureano ¿Está? Ay, me asustaste ¿Terminamos con esta jodita? ¿Jodita de qué? No te entiendo ¿Qué te pasa? ¿Por qué sos así? ¿Qué te hice yo? Nada Vos nunca haces nada Vos sos buenita Sos dulce Sos la armonía La paz de esta casa Vos sos la princesita ¿No te cansás? No, no terminé todavía ¿Querés que te cuente o no? Vos hiciste una sola cosa mal en tu vida Que fue nacer Si no fuese por ese pequeño detalle Estaríamos en paz Bueno, pero no así No podemos hacer nada con eso No, sí que podemos Mira, a mí se me ocurren No sé, dos alternativas Por ejemplo La primera Es que te vayas Lejos Es la menos dolorosa, ¿no? Ahora, ¿por qué te resistís tanto? Ya hablábamos de todo esto Si vos viviste años Fuera del país No es tan difícil hacerme feliz ¿Cuál es tu problema, papá? ¿El afecto de él? ¿Eso es lo que te preocupa? Definime un destino, princesa Tráeme un pasaje de ida Si en regreso Yo te devuelvo pasaporte Te lo juro, ¿eh? Por tu vida Qué enfermo Te digo que no lo quiso cobrar Es un pobre infeliz No, déjamelo manejar a mí Sí Sí, adelante Permiso, señor Está Alma Varela Ah, un segundo Pasa Sí, yo después te llamo, Benjamín No, yo te llamo Sentate ¿Qué tal? Bien, gracias ¿Cómo está tu madre? Y hace lo que puede Está muy triste Ella era muy apegada A mi novena Era lo único que le quedaba ¿Te tiene a vos? Sí, bueno Pero usted me entiende Josefa era una gran mujer De las que casi ya no quedan Decime ¿En qué te puedo ayudar? Vengo a pedirle otro favor Contame Bueno, la última voluntad de mi nona Fue que la cremáramos Y que parciéramos sus cenizas En la tierra donde pasó casi toda su vida En su campo, señor Esas tierras también significan mucho para mí Pasé allí la mayor parte de mi vida Y bueno, quería pedirle permiso para... No se hable más Podés contar con ese permiso Es más, yo voy con ustedes Se la llevo ¿Ya hicieron los trámites? ¿Ya está todo? Sí Sí ¿Y? ¿Cuándo quieren ir? Bueno, mi mamá quería ir hoy Yo creo que es lo mejor Muy bien Decirle a tu mamá Que las pasó a buscar en una hora Sí, pero... ¿Qué pasa? No, la verdad que a mí me viene genial Porque tengo la camioneta en el taller Pero ella no va a querer No Sí, va a querer No tiene muchas alternativas No, pero no... Sí, sí va a querer Así que bueno, vos decíle que ya está todo resuelto ¿Sí? Muchas gracias, señor La verdad que estamos muy agradecidas En una hora pasa a buscarlas Cierro Déjaselo Pero te hiciste cargo de los gastos del sanatorio Las acompañaste en medio de la madrugada ¿Es necesario esparcir las cenizas de esa señora en nuestro parque? Es muy necesario Me pone de muy mal talante la falta de respeto Mona, es de mal gusto Pásame la llave, segundo Eo, escuchao ¿Qué? La chica ¿Qué chica? La alma ¿Qué pasa? ¿Está ahí? Tomá Ajustame esto Listo Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Te debo el saludo por el tema de las manitos Sí, ya me dijiste No te pensaba saludar Igual me tenés que saludar Porque no sé si te acordás Que me debés un saludo Antes que te enojes Con el tema del choque Con todo eso Así que quiero mi saludo ¿Puede ser? Ya está la camioneta igual, ¿eh? Hoy a la tarde va a estar lista Y va a quedar mejor que nunca Bueno, me alegro Vamos a ver eso Sí Y estaría bueno que una vez que pase todo esto Nos podamos relacionar bien, ¿no? Como gente Uy, perdón Como gente normal ¿Relacionar? Sí Sí Tomar un café Charlar, conocernos ¿No te parece? No, no te parece Mira, no sé lo que me parece Porque yo no te conozco Y tengo novio, además ¿Yo no? Bueno, decime por lo menos ¿Qué hago con la camioneta? Que va a estar lista la tarde Bueno, a la tarde voy a estar ocupada Así que no sé Bueno, decime un horario de la tarde A las 5 A las 5, bien A las 5 puede Te la llevo a tu casa a las 5 No, la vengo a buscar No, yo te la llevo Yo te la llevo Sos insistente vos, ¿eh? Sí Me estoy controlando ¿Qué pasa? Ay, no tiene agua Ah, era eso Enzo Enzo A ver Te fijá acá Que me re soba ¿Que te qué? Acá, me re soba ¿Qué peor re soba? No, igual yo no entiendo nada Por eso te dije a vos, segundo Pero... Decíle a Leo ¿Dónde? Decíle a Leo El Leo está trabajando en el taller Y bueno, entonces esperamos Esperamos Fija si hay agua Si no llevamos un montón de agua y listo ¿Y? ¿Cuál es el problema? Ahí está ¿Cómo va? Miralo, miralo No tiene agua ¿Cómo no tiene agua? A ver, ayúdame, Enzo, vení Eh, dejá de leer Vení, dame una mano acá ¿Qué le doy? taré, hazme piecitos Dale, vení Es toralísimo Tiene recta Que sos un pendejo Sí, dale, dale ¡El circo, dale! Ta-ta-tarà-tarà-tarà-tarà-tarà-tarà-tará Toma, estaba aquí Un rodillo Un rodillo Pero, viejo Leo, las rodillas ¿Sabés por qué no hay agua? Porque hay algo acá ¿Qué es lo que es, unas rodillas, Leo? ¿Eh? No sé lo que es Pero está es trabadísimo Las rodillas, Leo Tomá, segundo No, las rodillas ¿Está bien? Sí Sí, sí ¿Tá bien? Querida Santa Teresita, yo sé que vos te ocupás de las pequeñas cosas Y lo que yo te voy a pedir es algo muy grande Pero yo te pido, yo quiero cumplir con la voluntad de mi mamá Y yo te pido que me ayude para hacerlo íntegra, para no quebrarme, ¿sabes? Debe ser el remis, abro yo No, dejadme a mí que yo abro, mamá Hola, Argentina ¿Qué quiere acá? El señor Laureano se ofreció llevarnos al campo, ma Oh, de ningún modo Entonces yo no voy, no hay entierre No iba a haber entierre, vamos a esparcir cenizas No te hagan la graciosa, traidora Por favor, Argentina, tengo derecho a participar de esa pequeña ceremonia Yo quise mucho a Josefa Anda vos, yo con ese señor no voy Las espero en el auto, avísame Mamá, vos vas a venir y te vas a dejar de pavadas Acá no importa quién nos lleva, si no lo importante es cumplir con la voluntad de la nona Vos me engañaste, le fuiste a contar a ese señor Ese señor, como vos le decís, es el dueño del campo donde la nona quería descansar en paz Ahora, si vos no querés que la nona descanse en paz Pero, ¿qué decir? ¿Cómo no voy a querer que mamá descanse en paz? ¿Y entonces? ¿Entonces? ¿Entonces? ¡Vamos! Pero me engañaste, traidora Treinta Treinta lucas, te dije, treinta lucas verde Sí, yo lo que no entiendo es que hace esta guita acá Porque realmente no me la creo que sean los ahorros de un mecánico esto Para mí, Laureano sabía de la plata que estaba condida ahí Entonces por eso él quería comprar el taller No, segundo, para Laureano esto es un vuelto Él necesita comprar un taller por esta plata Bueno, eso no importa, ¿qué tiene que ver? La encontramos nosotros, vamos a pensar en qué la gastamos No, ¿cómo es nuestra? No es nuestra, te la plata hay que devolverla ¿A quién se la vas a devolver? Si el dueño del taller está muerto, ¿a quién se la vas a devolver? Pero es nuestra, la encontramos nosotros No, es nuestra, el dueño del taller está muerto pero tiene un hijo Esta plata se la vamos a devolver a su hijo como corresponde, ¿entendés? ¿O no entendés? Por favor, ahí está el discurso moralista como corresponde Loco, es nuestra La encontramos nosotros, es nuestra A ver si entendés lo que está bien y lo que está mal Cosa que evidentemente no entendés No es nuestra, tiene dueño y la vamos a devolver Evo, paren, paren un poco Sí, claro Bueno, capaz que no entiendo porque no tuve una educación como la tuya No, evidentemente no Bueno, mi viejo era jugador, hacía lo que podía No tenía guita, salía y la afanaba, ¿cuál es el problema? ¿No te gusta cómo me educaron? ¿No te gusta cómo me crearon? No, 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 no No, no, no Hubieses aparecido antes, ¿a dónde estabas? ¿A dónde estabas? A ver ¿Qué te importa dónde estaba? Esta plata tiene el dueño y la vamos a devolver No, es nuestra esa plata La vamos a devolver y no se te ocurra tocarla, ¿está? Hacé lo que quieras, ¿quién sos vos? Hacé lo que quieras Hola Hola ¿Qué tal? Qué bueno que te encuentro solo Ah, mi hermano está en... Sí, escucho No, pero quería hablar con vos ¿Querés que lo que... No, no, te vine a pedir perdón por lo que pasó hoy a la mañana Porque me la agarré con vos y en realidad el que se las ubicó fue tu hermano Así que te pido mil disculpas, de verdad Yo ni siquiera te conozco, no sé quién sos El segundo soy Bueno, un gusto, segundo La Isabel, ¿no? Sí Llegamos ¿Se les hizo largo el trayecto? No, para nada Eterno ¿Quieren que tomemos algo o vamos directamente a...? Directamente La abuela pidió que esparciremos sus cenizas en el roble Cierto Se sentaba ahí a tejer Me habré pasado horas enteras jugando en el parque Mientras ella me observaba debajo del roble Vamos ¿Salís? Sí Sí ¿Qué vas a ver a Bardini? No No ¿Qué vas a hacer con la guita? La guita la voy a guardar, pero no te pienso decir dónde ¿Por qué? ¿Qué pensás? ¿Que te lo voy a afanar? ¿Pensás eso? ¿Te das cuenta como sos? ¿Te das cuenta como sos? ¿Puedes parar un poco? Tomatela Ey, Enzo, podés parar un poco, estamos hablando ¿Qué pasa? No, no me gusta verlos pelear así Aflujales Al Enzo la rienda un poco Está bien, Segundo, pero viste cómo es Enzo, es un desprolijo Se quiere quedar con dinero que no es nuestro, no corresponde eso, está mal Puede ser Y bueno, entonces Pero sobre que vos no le tenés nada de... Paciencia Paciencia Sí Lo viví acusando De ser hermano, familia y... No lo tratá como un hermano Sí No, no, no te asustes, sí Puede ser que tengas razón en lo que estás diciendo Pero... Pero está todo bien, no pasa nada De verdad ¿Me crees? Sí Bueno, tranquilo ¿Sí? Tranqui Tranqui Vale Gracias Dale, ma No puedo, no puedo Hay que pensar en Josefa En lo que ella quería ¿Querés que lo haga yo? No, lo tengo que hacer yo No Chao, mamita Chao, nonita Chao, nonita Me gustaría rezar a un padre nuestro Padre nuestro Lo hago lavar, después te lo devuelvo, ¿sabes? Ahora sí Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros, tu reino Hágase tu voluntad Hací la tierra y el cielo El mal nuestro de cada día Dánosle hoy Perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos Los que nos ofenden Perdón Hola, ¿no? ¿Qué haces acá? Vine a buscar el plato El de la torta Estaba sucio Lo lavé Aproveché Lavé las otras cosas No, no, no Sí, sí Veo, veo Veo ¿Cómo entraste acá? ¿Cómo entraste acá? Por el taller Se nota que viven tres hombres solos acá Sí La verdad no sé qué decirte Disculpa Gracias Me podés decir gracias Por lavarte los platos Por la torta de coco Hace falta una mujer acá Tampoco es para tanto Estamos bien Bueno Bueno, listo Ya está Bueno Bueno Bueno, me voy Disculpa, no te agradecí Gracias Eh, un placer Está todo bien Te lo hagas tu plato igual, ¿eh? Listo Valorar la lavada de plato Porque no es mi fuerte, ¿eh? No, se te nota ¿Qué, qué se me nota? Que no es tu fuerte lo doméstico A eso me refiero Ah Muy bueno Bueno ¿Le voy? Bueno, yo me salgo Te acompaño Las dejo solas Tómense el tiempo que quieran Las espero en el auto ¿Vos sabés por qué era tan importante Este árbol para la nona? Porque acá Cocía y cuidaba a Laureano Cuando era chico ¿Quién te dijo eso? Laureano ¡Qué agrandado que es! Se cree el más importante Él sabe lo todo Por favor Este árbol era importante Para la abuela Porque acá El abuelo le declaró su amor Y en verano Salieron a caminar a una siesta Y papá se arrodilló acá Debajo del árbol Y le pidió que se casara con él Para Para estar juntos para siempre Qué romántico Muy romántico Ah, por lo que veo El abuelo no era el único romántico ¿Qué? Un corazón con una A y una L ¿Acaso... Argentina y Laureano? Erraste la puñalada, querida Ese corazón lo hiciste vos Eras chiquita Tendrías 5 o 6 años Más o menos Y la A es por Alma Y la L Es por Misandro Leandro Lorenzo No sé ¿Quién? No te acordás Porque eras muy chiquita Pero era uno de los hijos Del capataz Que Dios lo tenga en la gloria ¿No? Pobre hombre Cuando yo sea grande Me voy a casar con vos ¿En serio? En serio Ay, sí me acuerdo Yo lo amaba Estaba muerta de amor por él Él era más grande que yo Sí, 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 sí Nada que ver de lo que tuve yo con este hombre Nunca dio para hacer un corazón en un árbol Imagina Estamos mejor, Juani, eh Estamos mucho mejor Gente dice que la solución Está en el taller de enfrente Te hace bien, Leo, ¿no? Ahora tenés que ir un poquito más despacito, Juana Pero no le gustó nada esto de encontrarte Lavando los platos en la casa No Hay que ir despacio Hay que ir más tranquila ¡Ay! Hace tiempo que no me sentía tan bien ¡Uf! Gracias Gracias ¿Qué estabas haciendo ahí parada? Yo justo extraía las toallas nuevas Estaba la puerta abierta No, no estaba abierta Estaba cerrada Estaba entreabierta la puerta Es lo mismo No, no es lo mismo ¿Qué escuchaste? Bueno, perdón Nada, no escuché nada ¿Cómo que no? Si vos escuchás a una persona Que está hablando Con la puerta entreabri Yo estaba ensayando A ver, ¿qué te tengo que dar explicaciones yo a vos? No, no quiero que me explique nada Santa Juana Yo dejo las toallas Ya las dejo tranquila ensayando ¿Sabés qué? Si vos ves que la puerta está anteabierta Y ves a una persona Que está hablando sola No, que está hablando sola no No, porque eso significa que la persona está mal A ver, ¿qué te sigo explicando? ¿Sabés qué? La próxima vez Vos golpeás la puerta Sí Tenés que golpear la puerta ¿Entendés? Te queda claro, ¿no? Sí, mi querida No te equivoques la próxima vez La golpeás la puerta Voy a golpear Voy a golpear la puerta Estaba ensayando yo Sí Gracias Buenas Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien ¿Alma está? No No Pero es por el rastrojero Déjamelo a mí Es lo mismo Es lo mismo Sí Bien Bueno, tomá Bueno, ¿cuánto se te debe por esto? Nada, decirle a Alma que me llame Y lo arreglamos, no hay problema No, pero ¿para qué vamos a seguir dando vueltas? Decime cuéntame, yo te pago Nada No es nada Me hago cargo yo Lo rompí yo, me hago cargo No pasa nada Bueno, igual a Alma no le va a gustar esto Así que No le va a gustar Decime cuéntame Nada Si no le gusta, decirle que me llame Que yo la convenzo y le explico que es así ¿Sí? Que te llame Bueno, gracias Basta, loco, basta, basta Eo ¿Te lastimaste? No, estoy harto, eso estoy, harto ¿Está enojado conmigo? ¿Vos me dijiste algo? No No puedo estar enojado con vos Si no me dijiste nada Es verdad ¿Quiero una mate? ¿Vos vas a tomar? Sí, por lo menos No, yo no No quiero laburar más eso No lo quiero laburar más Así que me voy a dar una vuelta Va a tomar una mate yo Bueno Ay, el vecinito de enfrente ¿Qué se le ofrece? Vale, Isabel Sí Un momento, por favor No, no, no Decile que no estoy La señorita Isabel No está disponible En estos momentos Bueno Decile que venga a atenderme Sí, no El tonito, por favor No está disponible Decile que venga a atenderme Por favor ¿Pero qué haces? Isabel ¿Podés atenderme? ¿Qué está pasando? ¿Me podés retirar? ¿Esto es una casa de bien? No, no ¿Qué puede pasar, por favor? ¿Qué puede venir a atenderme? ¿Se puede retirar, por favor? ¿Se puede retirar, querido? ¿Esto es una casa de bien? No puede estar gritando Si no se puede meter acá En esta casa Así como si ¡Máxima! Sí Anda, yo me ocupo Por favor El tonito ¿Qué? Te enojaste por lo que dije hoy Fue un chiste Ah, fue un chiste ¿Un chiste? Bueno, pensé que tenías humor ¿No tenés humor? Sí, tengo humor Pero no ese humor No me causan gracia Esos chistes Mirá qué linda que sos Como te enojás ¿A qué viniste a pedir perdón? No, vine a aclararte ¿Querés que te pida perdón? ¿Te pido...? ¿Sí? Sí ¿Querés que te pida perdón? Sí Bueno, no creo haber hecho nada Para pedirte perdón O sea, vení Le decís palabritas lindas a mi hermano Yo tengo que decir algo ¿Palabritas lindas? Me parece que vos estás medio confundido ¿Sabés? No, para, no nos estamos entendiendo O sea, yo pensé que entre vos y yo Había, no sé Una enorme confusión No ¿Sí? Sí Qué linda Nada, no dije nada ¿Te voy? Sí Fue brava, ¿eh? Ah Por nada Chao Chao Qué rápida que resultaste Te acaparaste Todos hermanos juntos El mayor está libre ¿O no? ¿Qué pasa todos hoy? No, yo digo Si estás pensando En armar familia Acá digo que te vayas olvidando Porque acordate Que tu futuro No está acá en Argentina Que vas a viajar Y uno se encariña Y cuesta despegar Estás muy enferma Mi mamá tiene razón con vos Mami, anda vos adelante Que yo tengo que bajarme antes Voy al taller mecánico A ver si está lista la camioneta Yo no me voy a sentar Al lado de ese hombre Y mucho menos Voy a viajar sola con él No, yo vuelvo con vos, ¿eh? ¿Te olvidaste que le dijiste A la tía Pocha Que ibas a estar en casa? La vas a dejar afuera Esperándose Viene de Lanus Para darte el pésame Pero hay confianza Mi mamá va a viajar adelante Porque yo me bajo antes Tengo que ir justamente Enfrente de su casa Al taller mecánico ¿Cómo que iban? Pero, ¿sabés qué estaba pensando? Que yo me puedo bajar con vos En el taller Porque así Podemos ir juntas a casa No, es que No voy directamente a casa Voy primero lo de Minoliti Hagamos una cosa Que apuro hay La acercamos a Alma Al taller Y después te llevo a tu casa Y podemos ir juntas atrás Porque hay lugar para las dos Voy a parecer un remisero Claro, mamá ¿Qué problema hay con los remiseros? Es gente maravillosa Además es un trabajo Totalmente digno ¿Cuál es el problema? Ninguno ¿Vos te querés quedar acá? ¿Querés que te dejemos acá? Al final va adelante ¡Qué calor! Pero el tipo tiene mucha guita Se la pasa haciendo negocios Puede haber comprado el taller Como una inversión Sí, sí Pero el hijo de Verdini Me dijo que Laureano Estaba obsesionado Comprar este taller ¿Entendés? No, hasta le mandó Un testaferro Que le ofreció fortunas Es raro Pero también es raro Que un tipo de barrio Como Verdini Rechace una fortuna ¿No te parece? Sí, sí Bueno, pero cuando se enteró Que el testaferro Era de Laureano Se puso como loco No se lo quería vender Por eso es que aceptó Mi oferta Y me lo vendió a mí Pará Y acá no termino El misterio del taller Hoy encontramos En el depósito del baño 30 mil dólares Sí Yo me juego la vida Que la guita Tiene que ver con todo Este quilombo Seguro Por algo el viejo Verdini La escondió, ¿no? Sí Y el hijo Ni sabía que existía No, no, no Esto tiene que ver Con el odio Que se tenía entre ellos Entre el viejo Verdini Y Laureano Hay que averiguar Qué relación tenían Sí Sí, sí Dejame Yo me voy a poner A laburar hoy mismo Algo vamos a averiguar seguro Sí ¿Estabas viviendo con Carlos O estoy mal informada yo? Sí, estaba viviendo con él ¿Y no funcionó? No, al principio sí Pero después se complicó un poquito No me digas que te engañaba Ay, cuidado con eso Máxima, no No me engañaba Va, no Bueno, no importa Escuchame, una pregunta Sí Mi hermana ¿Por qué lugares de la casa anda siempre? ¿Cómo por qué lugares de la casa anda? No sé si aparte de su cuarto Tiene algún lugar Donde está siempre Algún escondite ¿En qué andamos, princesa? Porque me faltan algunas cosas Y quería ver si Juana Que es medio No, no Isabel, tu hermana Podrá hacer muchas cosas Pero ladrona no es ¿Qué te falta? Nada, olvídate Yo sé que esta casa No es fácil, viste Pero todos estamos muy contentos De que hayas vuelta Todos no ¿Casi todos? Casi, sí Vení, dame un abrazo Ay, sí, nena hermosa Eh, escuchá eso ¿Dónde vas? No te importa Segundo donde voy, ¿sabés? ¿Cómo le dice el mate? Por eso, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué dijiste? No, el mate Por eso te... Pero no quiero mate Yo no te pedí mate Te agradezco, igual que no quiero Voy a fumar un cigarro Libre Porque adentro no se puede Tu hermano decretó Que es ambiente libre de humo Entonces no se puede Quiero fumar tranquilo un cigarrillo ¿Qué es lo que dijo el Leo del humo? Nada ¿No podés venir otro día a buscar la chata? Ah, vos pensá que acabamos de despedir a la Nona Y es un día muy difícil para mí No me dejes sola No te dejo sola, mami Te dejo con el señor Laureano Que te va a acompañar a casa Sí, pero... En un rato voy para allá Gracias, señor Laureano No tenés por qué agradecerlo Andá tranquila Bueno ¿Vamos? ¡Máxima! Señora ¿Me traes un teletil urgente? Uy, qué humor ¿Qué pasó? Mirá, acabo de ver a tu padre con esa mujer ¿Me podés explicar qué tiene que estar haciendo al lado de esa sirvienta de campo? ¿De quién hablás? De la cenicienta, de la eterna enamorada de tu padre La muerte de la madre le vino como anillo al dedo para acercarse al Laureano Ay, mamá, ¿por qué te enroscás con esa...? Dame ese té, por favor Sí, señora ¿Azúcar? Sí, sabés que nunca le pongo ¿Qué preguntas? Andá, andá Lo que te estoy diciendo es que están roscadas por una pava Ahora sí Sí, porque es una chusma Sí, no te rías Siempre está viendo todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer Y va y se lo cuenta a esa porque vive en la casa Me parece que estás un poquito paranoica, ¿eh? Para nada estoy paranoica Argentina es capaz de todo Sí, hasta pagarle a Máxima para sacarle información Ay, mamá Tu padre no debería acercarse a ella ni prestarse ese juego Mi padre, como vos decís, la adoraba a Josefa Ella lo crió como si fuera un hijo Lo mínimo que podía hacer era estar en el día de su velatorio Por favor, mira Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, por lo menos ¿Te puedo ayudar? Vengo a buscar mi chata, no la veo por ningún lado Ah, el Leo se la llevó a tu casa hace un ratazo ya Ay, qué cabezón Si le dije que la venía a buscar Sería bueno saber el nombre del testoferro de Laureano Por ahí, por ese lado podemos averiguar algo Sí, sí El hijo del viejo Bartini me dijo un tal Benjamín No sé, Benjamín, no sé qué Disculpame Ah Soy Alma Te llamo porque preciso la chata Alma, tan enojada estás que ni siquiera saludás ¿No me escuchaste? Lo que te dije Preciso la chata para trabajar No tengo tiempo de hacer sociales ¿La arreglaste o no la arreglaste? Sí, lo arreglé y ya te lo dejé en tu casa como habíamos quedado Habíamos quedado que yo la pasaba a buscar por el taller Sí, me hubiera encantado entregártela personalmente, la camioneta Y no tener que dejársela, ¿cómo se llama? ¿Aomar? Aomar Bueno, ¿cuánto te debo? Mirá, me debes varias cosas Por la camioneta no me debes nada, ya te dije Rompe, págame, hago cargo Perdón, ¿qué otra cosa te debo? Y mirá, me debes un café, me debes una explicación Y me debes un saludo todavía ¿Una explicación? Sí, una explicación, ¿por qué me huís? Yo no te huyo, es que estás... Me parece que te estás arpando un poco Bueno, la explicación ya está, ya me la diste Ahora me debes un café y un saludo Y no pienso parar hasta cobrármelos ¿No te parece que estás un poquito grande para este tipo de cosas? Sí, sí, puede ser que sea bastante inmaduro ¿Oye, a las nueve? ¿A las nueve qué? ¿Me pagás el café? Bueno, ¿sabés qué? Decime el lugar Quiero terminar con esto lo antes posible A las nueve en el bar que está a la vuelta de tu casa ¿Ok? Un beso ¿Una niña? Una niña Difícil Pero linda Bueno, ya pasó todo Ahora podés descansar y estar un poco más tranquila Yo no te tengo que agradecer, Laureano Porque si no hubiera sido por vos Yo no hubiera podido cumplir con la última voluntad de mamá Yo te tengo que agradecer por haberme dejado acompañarlas Tu madre fue una mujer muy importante para mí Todos ustedes Son muy importantes en mi vida Podés contar conmigo como siempre Yo te invitaría a pasar y hasta tomar un cafecito Pero vos no te merecés que yo deje plantada a mi tía Pocha Que viene desde Lanús, ¿sabés? No No Vos no te merecés nada de mí, Laureano No No puede ser que todavía sigas enojada conmigo después de tanto tiempo Si lo nuestro no tuvo importancia ¿Ves? ¿Pero ves cómo sos? Vos te creés tan inteligente Y nunca entendiste nada Pero nada es de nada ¿O se me hago acá? Perdiendo el tiempo conmigo 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 Alma, extrae el vino y la soda porque ya vamos a comer en cinco minutos, ¿eh? Yo no como acá, mami. Después picó algo, me caliento algo. Pero no es hora para salir sola, es muy tarde. ¿O no salí sola? Mira, vos sabés que a mí no me gusta mentirme en tu vida, pero a mí me parece que ese tal Omar no te tendría que dejar salir sola. Te tendría que venir a buscar, por lo menos. No, pero es que realmente es tarde, querida. Chao, mami. Ya sé, te olvidaste la llave. ¿Me podés explicar qué es este revival veinte años después? Sí. Te vi hoy a la tarde, en el auto de mi marido tratando de seducirlo. Por favor. Como si tuvieras quince años. Cállate. No digas nada, no digas nada. Ya sé, se murió tu mamá. Pero eso ya pasó, ¿no? Ahora que esa pobre mujer está enterrada, no te quiero ver ni a vos ni a tu hija en mi casa nunca más, ¿me entendiste? Porque seamos sinceros. Nada más cursi que el cliché de la pobre mucamita que se enamora del patrón. Te advierto que yo no soy tan open-minded como para soportar que mi marido tenga historias por ahí. Sí. Así que... ¿Qué pasa? ¿Qué son esas lagrimitas? No, no, no. Ahorrate conmigo esas lagrimitas, querida. ¿Sabés? No me hagas una sufrida. Porque yo sé perfectamente quién sos vos. Por eso te digo. Si tenés intención de conquistar a mi marido, olvídate. ¿Ya fue? ¿Se finí? Bien. Ah. Y ni si te ocurra decirle a Laureano que estuve acá poniéndote en tu lugar. ¿Ok? Permiso. Isabel, hola. Hola. ¿Cómo andás? Bien, por lo menos. ¿Bien? Lo estaba buscando a Enzo. ¿Lo podés llamar? No, el Enzo no está. Hace un ratazo que salió ya. Ah, ¿y no sabés a dónde fue? No, no sé. Dejó escrito esto. Ah, ¿qué dice? No sé. ¿Qué, no lo leíste? No. ¿Qué pasa? No, hay que... ¿Eh? ¿Qué? No, no sé, lea. Ah. Ay, no, perdóname, no sabía. No te preocupes. ¿Querés que lo lea yo? Sí. Dale, no pasa nada. Gracias. Me cansé de jugar a que somos una familia. Nosotros tres no somos nada. No tengo ganas de seguir bancándome su desconfianza. Hagan de su vida lo que quieran, pero no cuenten más conmigo. Me voy. No se gasten en buscarme. No pienso volver. Enzo. Alma, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, pensé que no venías por la hora ya. No, yo cumplo con mis promesas. Te dije que iba a venir. Ya lo estoy. Bien, muy bien. Mozo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Un café para el señor? ¿Cómo no? ¿Algo más? No, nada más. Cóbrate de acá. Bueno. Vos no pensás tomar nada. Vine a pagar mis deudas y eso es lo que voy a hacer. Te debí una explicación. Te di una, pero no te bastó. Así que te voy a dar otra. Ahí va. Esta mañana cumplimos con la última voluntad de mi nona y esparcimos sus cenizas en el campo de los Gómez Acuña. Listo. No te debo nada más. Bueno, te debí un saludo. Así que, buenas noches. Alma, más allá de nuestras deudas todavía no descubrimos que nos une. ¿No querés averiguarlo? Alma, me encanta. Me encanta el nombre Alma. No pasa nada si tomás un café conmigo, no... Sí, pasa. Pierdo tiempo y no tengo mucho. Con Oscar perdés tiempo. Omar, está muy mal lo que estás haciendo. ¿No podés saber dónde estuviste? ¿Por qué me hablás con ese tono? No pensarás que estuve engañándote, ¿no? No. No serías capaz de cometer semejante estupidez. ¿Sabés cuáles serían las consecuencias? Solamente dije que te quería conocer, que me interesás y que pienso en vos, nada más. Bueno, para ahí. No te equivoques. Yo estoy muy bien con Oscar, ¿eh? Omar. ¿No es Omar? ¿Estoy visto en Argentina? ¿Ves que no me podés culpar nada? Bueno, sí. Sí. Llegarla porque estaba desesperada. Vino la primera dama y me hizo una escena porque usamos a su marido como chofer. Yo te dije que no odiá, no gobes a ti, no hay que pedir de nada. Porque ese hombre siempre nos va a traer problemas. Que sea la última vez que te metas en mis asuntos. El Elzo se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue. ¿A dónde, fe? No sé. No te dijo nada. No, no, no. No llevaba nada. ¿Para nada? ¿A dónde vas, Leo? Ya, un segundo. Tú me voy. Cualquier cosa que sepas. Sí. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? Estuve dejando mensajes en tu celular. ¡Cuidá! ¡No te digo! ¡No te digo! Se robó la guita, no creo nada. Pendejo de mierda, ¿qué es? Dios mío. ¿Que te da vergüenza que tus amigos te vean conmigo? ¿Cómo me va a dar vergüenza, Alma? No es eso. Lo que pasa, Alma, es que... Hola. ¿Vos sos? La mujer del chino. Me estoy llevando muy bien con Isabel. ¿Te verás? ¿Qué te parece si hacemos un viaje? Los cuatro. Qué estúpida. Estúpida. ¡Alma! Lo único que me faltaba ahora. La desaparición del hermanito del mecánico... ...nos tiene que servir de algo. Por lo menos a vos se te nota que sos una persona muy dulce y cariñosa. Y conmigo. Me encanta que lo percibas, ¿es verdad? En mi cama. Sos un genio, segundo. Un genio. Vamos. Gracias. ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa? No está. Nos ocupábamos de viaje los cuatro. A mí se me ocurrió. A papá le encantó la idea. ¿Qué seríamos nosotros si el Paz estuviera acá ahora, vivo? ¿Dónde somos, segundo? ¿Cómo no es tipo? ¿No se me ocurrió? Eso me incluye a mí, también. Eléctrico. Quiero volver, extraño y falta un día.